Hola a todos estamos en un nuevo video de Somos Tori Crams Ah, y estamos con un amigo, elu el gamer Hola a todos chicos chicos y amigos, no es una amiga Ya me es loco, jazze Son las 2 de la mañana ¡Adiós! Che, 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 che... Agua el titán ¡Anda! ¡Anda donde va! Son las dos y once de la madrugada y nosotros fuimos acá, pero tú ya ando como siempre Bienvenido, nos vamos al cine ¡Qué pendejos! WTF? WTF? ¡Oh sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Oh sí! ¡Sí! ¡Eso poste también lo tiene! ¡Eso! ¡Eso! ¡Poste! 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 ¡No! ¡No me puedo parar! ¿Cómo no me puedo parar? ¡No! ¡No me puedo parar! ¡Anda! ¡Mete ahí! ¡No! ¡El blanco te empuja! ¡El blanco te está empujando! ¡No podemos cambiar de cámara! ¡No! ¡De acá mi blanco! ¡Acá! ¡El que se cae es un gay! ¡Salta! 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 ¡Nada! 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 ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Se hace mierda! ¿A ver cómo estás, tierra? ¡Nada! ¡Nada! ¡Al baile del cangrejo! ¡Al baile del cangrejo! ¡Al baile del cangrejo! ¡Maja. Un mundo. ¡Nada! 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 Ah, por cierto, nosotros somos el azul Ah, cierto, el azul Es el que maneja a nosotros, el pendejo que está tu tío Me quedé chavado Chán, 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 chán Me quedé chavado Te empujó el marrón Ponte una patada O, o, verse, 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 no, verse, pum Dale Suicídate No, no No, no, no ¿Qué hace? Blanco, blanco El blanco se llama... Rogelio Rogelio ¿Rogelio? El verde se llama Fernando ¿Y vos, Rogelio? ¿Qué estás haciendo, no, Rogelio? No, 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 no No, a la mierda de Rogelio A la mierda, Rogelio Rogelio, yo iré contigo Rogelio Yo llegaré a un rojo Yo llegaré a un rojo No, salte, salte, salte Yo llegaré a un rojo No valio Me extraño Ok, quedan estos dos pendejos que uno le está dando bomba al poste y el otro está camuflando No, 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 no Vamos a otra fantasia No, no, no No, no, no Soy malo para puta Esta Esta Ay, ya Uy No, no, no No, no No, no ¿Qué tal tú? Pujate a uno solo, boludo Y es mejor Porque esta es de uno, mirá A las tres Una, dos, tres No, no No, no 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 Un like por esa patada Y suscríbanse al canal de él o el DM que... Lo voy a dejar acá en la descripción ¿Por qué señalás si no estoy con la cámara? Ahí Lo genial Lo que hace Rafael Dejame perciar a mí Uy, toma patada ni ella No, no, no No me toquen, degenerado Homosexual de mierda Dejame Verrá, verrá Macho a macho Hombre a hombre De frente a otra puta No, no No, no No, no Chachalacora Este de se va a llamar Muere 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 Eh, Sumo... ¿Cómo se llama el juego? Sumo Terry Dreams Ahh Sumo Terry Dreams Chachalacora Está haciendo como... Progelio 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 Fumator y violador ¿Qué? No, Rogelio, no me toques No, Rogelio ¡Ah, pinche Rogelio! No, Rogelio ¿Qué me está dando, chochado? ¡Corre! Me voy a poner un par de nosotros Además de nosotros dos tendríamos que poner un nombro combinado de nosotros dos ¿No? Celias... ¡Aquí! ¡Correa hace un de mierda... ¡Sonic! ¡Aquí! ¡Sonic! ¡Y no levantamos los dientes! ¡No! ¡No Rogelio! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Sonic, son y calaba a tu trompa! ¡Sonic! ¡Que me acabe el dinero de tu 달ita! ¡Sonic! ¡Miren, miren! Soy el primo de Ginata. ¿Cómo se llama? No me acuerdo... Ehhh... Bueno Rogelio suicidate. No Rogelio no. No, no, no. ¡A la mierda Rogelio! Ah, chau Bueno, Rogelio te tira conmigo porque me ama mucho Dice Wow, que épico Le lame el alto, puto, puto Suyo, suyo, suyo Negra de mierda Sale tuyo Tomamos el alto ¿Qué? ¿Cómo se saltó? Debajo, cuando se agacha a saltar No, 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 Rogelio es el blanco Alfredo, Alfredo y Mazafesio, Arrete y Rogelio Alfredo y el saltarín Rogelio, Alfredo y Mazafesio, ¿qué están haciendo Mazafesio y Rogelio? Rale, 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 está dando Rogelio, ¿quién? Disapare ¿Qué? Pinche piedra Se lo lleva el leder ¿El leder, mamá? Rogelio tiene solo la mierda ¿Backe's base? ¿Backe's base? ¿Cuál es Backe's base? Sí, que de primero, loco, eh ¡Fíjalo! Y ya no se ha ganado todo Todo es a la mierda Y ya se está ganando Vamos a dormir todos una cistita Mierda 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 ¿Qué es? Dale, parate, chabón Alguien a tu enfocada Pero que no estoy grabando, chinga Pero que no estoy grabando, chinga Mierda 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 Pero bueno, mamá, eh Perdón, perdón, que te caes cada dos por tres De tu nada, esta pantalla me gusta Pone... A ver 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 Si, a ver Pone tres Tres, tres A ver A ver A ver Ay, qué pena ¡Ah, nosotros dos! ¡Mójale eso, dale! ¿En serio? ¡Sí! Ah, yo lo encuentro en mi ship y yo con... ¡Ah! ¡Sí, dale, perro! Yo soy el rey de Rapiera Espera Espera Shift Y control Por eso yo A ver Dale No, antes de... Somos de blanco Uy, me caigo Vamos, vamos... Mierda Parate Parate A ver, aquí he llegado Y... Espera, espera, ¿cuál soy yo? Ay, verde, boludo No, el verde se mueve solo A ver, blanco ¿Sos de blanco? No, soy Rogelio Soy Rogelio y el ladrón No, 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 no Alfredo, no me toques Alfredo pinche de que grado Pinche pedofilo de mierda Uy, me caí, me caí, tomando No, 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 no Alfredo, no me toques Alfredo pinche de que grado Pinche pedofilo de mierda No, verde, ¿qué estás haciendo, verde? Parate Parate Tranquilo, yo te voy a rescatar Pum, madre Veta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? No me puedo parar, no me puedo parar, boludo ¿Qué estás haciendo? ¡Aaah! Y el rudo es de mi lugar Yo me trajo con vos, masofedio Puta madre, que no me puedo parar otra vez Ay Me pido 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 Pinche mamón Te voy a violar, eh No, no, no No, no, no Esa parte es la edita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Si ponemos que sí? Me pido Se cambian todas las teclas No, no No, no Nada de para el otro Ah Yo se miente un tenito La pedo Ay, si voy a poder pararme Solamente espero que ninguno me viole Blan ¿Sabes que? Dejenme parar ¿Qué es hacer Rubi? Ellos ¿Qué? ¿Qué hacen? Pelean Ya Miren, miren, miren Yo soy aquel blanquito Que está así Re retratado Tirado en el piso Dale Uy Rogelio No Rogelio No, Rogelio Me encantó Gané La mierda Todos ustedes Pero saliste en cuarto Ah, no, yo salí en cuarto ¿Vale? Dale Mmm Tengo olor de culo No, ¿verdad? Mucho Ya Salimos los dos primeros para el otro encima No me puedo parar, boludo Nunca me puedo parar Siempre se me cae como ¿Cómo haces para que se pare? ¿Tocá todo? No Hago la flechita para abajo Y cuando estoy de espalda Hago la flechita para arriba Mira que se agacha cuando se está por saltar Ya agachas, eh Ya agachas, eh Me tiré para ti Uy Como que el mío quedó trabado ahí entre las dos ¿Vale? Yo te ayudé No No me toques Degenerado No Voy contigo Rogelio Voy contigo Voy contigo Voy contigo Voy contigo Estoy borracho Yo soy el azul Ah, sí Yo soy el blanco El tiempo de estar robado Que no se puede parar Como el verde se para y se rompe la cabeza Se para y se rompe la cabeza Se para y se rompe Mirá los míos Si lo mantén para el costado Si, si lo mantén para el costado gira No, eh Mantén tu equilibrio Mirá En serio? Si Mirá Esa loca Soy mejor que todos ustedes Porque yo no estoy borracho Yo no estoy borracho, chicos Yo no estoy borracho Ven acá, ven acá, que tengo un marrón, un marrón, un marrón. Ay, me caí. Ven acá, un marrón, un marrón. No, 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 yo te salvaré. No, no, yo te salvaré. No, 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 no. Debo ir, debo ir, debo ir. Yo te ayudaré. Que te voy a ayudar. Por favor. Madre, puta madre. No, te he generado. ¿Cómo te vas a dejar así? ¡Mira, boludo, como así! Soy sasker. ¿Sasker qué? No, me voy a caer parándome. Toma, 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 toma. Me caí, boludo. ¡No, Blas! El pinche verde sigue tirando en el fin. ¡No! ¡El cero! ¡Ah, mierda! Sí, como que, que pedo. El verde está como Alex, el león, cuando va a dormir. Y se rompe la cabeza. Bueno, otra vez, otra vez. Otro, dale, otra. Uy, perdón. Disculpen, chicas. O chicos. O lo que sea. Ustedes. Y sus. Aunque sea doctor, sí. Tengo un poquí, que te recomiendaselo a Alex. ¿Por qué? De la computadora. No de la computadora. Contra dos de la computadora. No. Sí, boludo. No, mirá. No, no tenés razón. No, no tenés razón. No, 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 no. ¿Qué? Estamos encerrados. No, que vamos a estar encerrados. No, no está encerrado. En tu pieza. No piensen mal. Mira, 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 mira. ¿Qué vamos a estar encerrados? Esto es de estar encerrado. Esto. Y esto. Miren, miren. Esto es de estar encerrado, Blas. Rompé la pared. Rompé la pared por mí. ¿Y cuál apretas? Para el control normal. El control y la semilla. Sí. Y si mantienes apretado, ¿qué putas? Ahí hay el esposo. Y a mi lucero libre. El hombre. Che, pero acá también hay una serie. El niño saltizó a la mierda. Yo me voy a quedar acá. Suicidio. Blas. Blas. No. No. Yo te voy a ayudar. No, 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 no. Uy, me caí. No, no. Uy, se cayó el verde. Eh, me estaba. ¿Cómo eras? Malverde. Verde. Sergio. No, Blas, no te tires. Blas, Blas, no te tires. No te tires. No, no. No me puedo encontrar. No, no. Me tiré. Me caí. No. Sí, dale, loco. Dale. Salte, salte. Salte. No, no. Espera que se pare. Espera que se pare. No, se quedó. No. No. Vamos a morir otra vez. Vamos a iniciar saltando. Ay, la mierda. Rompí todas las paredes. Yo no. Lo pimo todo. Yo no. Yo estoy sana como una lechuga. Yo estoy sana como solo. Y estoy bien rápida, mira. ¿Qué hago de mierda? Mira, me camuflo con el piezo. Y vos con las paredes. ¿Qué? Y el marrón no se camufla con el piezo de piezo. ¿Cómo que qué? ¿Qué haces con el piezo de piezo? ¿Por qué hay dos plazas distintas de un poco, viste? Oye. Oye. ¿Sonó? No, no, no. Ni mentira. No, 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 no. Bueno, te quedamos con todo el marrón. Chao marrón. No lo vamos a ver. Mañana es el día. Dime. Alfredo. Chao Alfredo. Más afrecio. Sí. No es el día más afrecio. No es el día más afrecio. Sí. Lo rompí cómico. Ya. Ya. Ay, ya. Estamos con el día de ocho. No. Más afrecio. Ay, si hablamos despacio ahora es porque todos se fueron a dormir. ¿Y eso? No, si, 27 de la mañana. No, si, 27. ¡Más afrecio! Vete. 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 No, no. No, no, no. y mi mamá ya estoy echando el agua y me queda y decir una cosa ponemos otro porque como que esto ya me canso muy bien, no hay nada de sus meses por sopas vamos a poner este roof dancers ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera, ¿esto qué es? No, es para... No, es para... No, es para... No, es para... ¡Ahí está! ¡Mira! Esto es un guano. No importa. No importa. Queremos que no se me quise. No se me quise. No me toquen. No me toquen. No me toquen. No. Ok. Díganme de locura. ¿Cierto? ¡Nierda me trae! ¡Chau! ¡Bueno chau! ¡Chau! ¡Ah, que me caigo! ¡Veala! ¡Uy! ¡Tengo algo que decirte! ¡Eres un matón! ¡Ey! ¡Tengo algo que decirte! ¡Diz! ¡Izz! ¡Epa! ¡Veala! ¡Veala! ¡No! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Pues sauce en la mente! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Parárme! ¡Blas! ¡Sorra! 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 ¡Se caíste y lloró! ¡A por el verde! ¡A por él! ¡Verde! ¡Perdedito! ¡No tengo que decirte! ¡Sorra! ¡Sorra! ¡Está pasando! ¡El verde es ingenioso! ¡Mira! ¡Haz ha puesto trampa! Pero yo soy un ninja y yo no me caigo nunca. Yo ni el almero no me caigo. No sé por qué se caen. Mira, boludo, el nero no se me caen. Soy re guay. Soy muy caído. Lo único que quedamos somos Mazafesi, Oblás. Y... El almero. El almero. El almero. No, el almero. No, Mazafesi es el verde. Sergio... No, yo soy Sergio. Uy, me quedé chingada. No, Blas, yo voy por ti. Voy, espérame, espérame ahí, espérame ahí con el almero del río. A ti lo viendo yo también. Verde. Verde. Esperame, esperame, para el Disney de Esparta los dos juntos. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me caigo. Y de esa espalda doble interrumpir. No quedo, no sale, sin el shopping. Gané la torre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? tu mamá tu mamá mi salió mueres otra vez mueres otra vez yo voy a por el mar un rato me pegó yo voy a por el marrón porque se queda atilado este chiti como se para manejarle el mio se cae para todos lados como da la vuelta el mio como de emojía me rompí la pata me rompí la pata me rompí la pata como el masafesio masafesio el chicle masafesio voy a por masafesio voy a por masafesio 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 uy me caí el marrón el marrón esta apoyando super santo y yo me quedo aca tengo algo que decir decimelo en la cara para que me de vuelta ahi esta es muy importante que me vas que me vas espérame que me vas desapareci por que? what the fuck desapareci que? no esta el de que? no va a salir este tercero este? por que marca playas 2? No te piensas un piro No sé qué es un trapo ahí abajo ¿Qué? ¿Qué? Déjame con lo otro No, 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 yo No, no, tú Pero Espérate, espérate, quédate Ah, yo soy celeste, claro, ya no entiendo Vos sos blanco, mi papá era azul Ya, ya, ya No, pero yo soy madre ¿De qué estás hablando? No, no Si no, te abro No, no, no No, no, no Debo decir una cosa Ay, no, no, no Me desmayo por la borrachera Estoy renguendo ¿Qué? ¿Qué? Ella cayó Y yo me rompí la caída Y tu mamá ¿Dónde caí? ¿Qué te dijiste, violón? ¿Qué te dijiste, violón? ¿Qué te dijiste? No, no, mierda ¿Qué te dijiste? No, no, mierda ¿Qué te dijiste? No, mierda No, mierda No, mierda Espérame, tu salto de espaldas ¿Qué no entendés? Bueno, yo lo doy ¿Así más dramático? Dile que se quarta, no? No, 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 no Me está mostrando bien ese Ropelas Bueno, como que es aquí, no sé, tu papá Si A ver, ahora Haremos de lección No, no, mierda A ver, ¿cuándo usamos? Ese es... eso Ese no lo usamos Este, dale Y entonces, ¿no? ¿Aca? Ah, no me ponía ¿Qué pedo cueste? Le tomas en cuenta Puta, 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 puta No, pero si quieres se rompen Que pinche pedo Puedes arruinizarlo Y saltamos de la cañera Vale 10, 1, 2 ¡Mamá! Se está lleno Se está lleno Se está lleno Diciendo ¿Qué pedo con estos tipos? ¿Por qué? ¿Son idiotas o qué? ¿Serán mentireros? ¡Ay! ¡Qué pedo todo! ¡Uy! Me caí Espérame 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 que me paro Espérame que me paro Perdón Me caí ¿Qué? ¿A qué me parezco? Espérame que me parezco 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 ¿Este lo duele no? No, muy bien. No, no me toques. No, no me toques. ¿Qué es eso? ¡Este es pata! ¡Este es pata! Niña, loco. Sí, sí. Y hace un salto de fe para atrás. ¡Escanta! ¿A dónde hicieron? Para atrás. Para atrás. Para atrás. ¡Wiii! Ahí, no va, no me doy ni pie. ¿Qué pedo? No, lo tengo todo acá. Ahora, ¿dónde tengo que perder el pantito? ¡Dies! ¡Escanta! 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 ¡Uy, no! ¡Sos un tarado! Creo que lo voy a dejar por acá. Y hasta la próxima.